Lo que pasa es que también la corrupción tiene dos lados y a veces miramos solamente el lado vulnerable que es el de América Latina o los países pobres pero no miramos el otro lado que es de donde viene la corrupción Este edificio es el hogar de Interamerican Dialogue o solo la Dialogue una de Washington's stellar think tanks Aquí, ellos creen que los líderes de diferentes partes de los Estados Unidos deberían venir juntos a ver como una manera de entender el otro Hence, the name Feels like the right setting to chat about an issue that's been embedded into humanity since ancient times where some people, especially the ones in positions of power abuse it for their own benefit for their own gain Yeah, corruption Corruption is not episodic In our region, corruption is systemic, structural And if we want to get out of it then we have to provide some structural and systemic solutions It is without a doubt one of the quickest but most treacherous ways of generating wealth One example is the Odebrecht scandal a transnational corruption chain wrapped around Brazil's giant construction company which led to graph charges of high-ranking officials throughout Latin America Well, for the most part Es un problema regional probablemente salvo Chile, Uruguay, Costa Rica tal vez todos los demás países de la región padecemos de este tipo de corrupción pero por otro lado también se está viendo desde un lado más positivo en el sentido de que la justicia está reaccionando Nunca antes hemos tenido jueces y fiscales tan proactivos honestos sin duda alguna en algunos casos se puede discrepar se han cometido un error o se han excedido pero en general ha habido una reacción positiva de la justicia y estamos viendo como los presuntos responsables desfilan en las cortes o en las fiscalías para dar cuenta de sus actos eso es muy bueno rompe con una tradición de impunidad que hemos tenido por décadas José Ugas es un jurista peruviano y former chair of Transparency International an anti-corruption watchdog organization Este es duro El hombre va a ir después de cualquier persona trabajando en el lado malo de la ley quiero decir, le puso a Perú el primer presidente Alberto Fujimori y a su chief de inteligencia, Vladimir Montesinos esa es una de las tantas Sadly, much of Perú's latest former presidents are under investigation and one is facing extradition Let me just open a parenthesis here and say that in April of 2019 Alan García, the former two-time head of state also tarnished by corruption took his own life by shooting himself in the head as police rushed into his home to arrest him Although there is some skepticism some people think he faked his own death but that's another story Let's get back to a topic ¿Y usted qué se reúne con tantos gobiernos? ¿Qué lectura le dan esos gobiernos a nuestros países en Latinoamérica? ¿Se sorprenden o no se sorprenden? Bueno, depende del gobierno los gobiernos más desarrollados creo que tienen una visión dependiendo por supuesto del gobierno yo creo que los europeos tienen mayor claridad sobre qué es lo que pasa en países como los nuestros en otros casos hay una incomprensión del fenómeno y se cree que simplemente es un problema cultural que también lo es, por cierto, en algunos casos pero... O sea, eso se ve desde la vida diaria de los ciudadanos lo que pasa es que también la corrupción tiene dos lados y a veces miramos solamente el lado vulnerable que es el de América Latina o los países pobres pero no miramos el otro lado que es de dónde viene la corrupción Transparencia Internacional mide los dos lados cuando mide la percepción de corrupción los más corruptos siempre son países en desarrollo o pobres y los mejor rankeados son los del primer mundo pero cuando se mide el índice de pagadores de sobornos la relación se invierte, ¿no? Sí, bueno, en el primer mundo también hay corrupción simplemente le llaman de otra manera Así es So, ¿por qué esto se hace? La respuesta puede ser compleja pero, para decirlo francamente es todo sobre la survival una emoción que genera por nuestros instintos animales ¿Cierto? Por cierto, puedes ver nuestros episodios de Corrupción para más sobre este tema Link en la descripción La corrupción no es algo nuevo El problema con la corrupción es que en las últimas décadas por una serie de factores un lado la globalización por otro lado el crimen organizado también porque hay más dinero sobre la mesa la facilidad de las comunicaciones la tecnología, etc. Hoy día estamos hablando lo que Transparencia Internacional califica como gran corrupción que es un fenómeno en el que participan actores poderosos ya sea con poder político o económico movilizan inmensas cantidades de recursos y en tercer lugar precisamente por eso genera un impacto en los derechos fundamentales y afectan a la gente en su diario vivir sobre todo en los países pobres como el Perú donde la corrupción mata, enferma, niega educación impide que la gente más pobre tenga acceso al agua potable al saneamiento que pierdan sus empleos Bueno, las leyes evolucionan obviamente la corrupción también ¿Cuál cree usted que es la raíz de la gran solución para la gran corrupción? Primero hay que romper la tradición de la impunidad interrumpir las prácticas corruptas y las prácticas de impunidad y por otro lado hay que tener una ciudadanía movilizada y hay que implementar mecanismos de control que en los casos donde la corrupción es estructural como la mayoría de países de América Latina se requieren entonces reformas estructurales y eso pasa por tener un poder judicial saneado porque haya un sistema de compras públicas e inversión que sea transparente que tenga los controles adecuados porque haya una Contraloría General de la República que sea capaz de hacer control concurrente y prevenir que se produzcan actos de esta naturaleza y por supuesto también que los gobiernos tengan procesos de rendición de cuentas y también de transparencia en los temas relevantes que van a decidir todo eso con las reformas generales en términos de la reforma política o la reforma de la justicia arman una estructura que debería permitir que estos espacios grandes de corrupción y de impunidad se vayan reduciendo RANDOM FOR te dije te dije que iba a perder un placer ok igualmente what's up guys if you enjoy our content don't forget to share it then smash the like button and of course hit the sub button if you're curious about a random topic let us know in the comments and we'll do the best to take care of the rest later debaters ah don't forget to click on notifications so you don't miss a thing 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 Gracias.